Jajaja Voy para arriba Abajo de las puertas Ahora es que le he cortado por arriba Hay que poner en buenas prácticas Pero las olas, a medida que suba la marea van a tener más recorridos Entonces lo guapo es que vas a poder hacer una ola larga Eso es lo cojonudo Eso no lo he hecho antes Por eso digo que es cojonudo Entonces tenemos que tener la seguridad de que haya gente repartida Lo primero que eche falta yo es meter los pies en la arena y notar la arena y el agua en los pies No notas cuando metes, no tienes nada Ya Es de las cosas que me has hecho antes Ya ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Coscríbete! ¡Yahoo! ¡Gracias! Habéis notado que ha bajado la marea, ¿no? Me lo ha tragado todo.